Y chicos me olvidé de decirles otra cosa Les quería decir que si están los country balls Van a estar estos de country balls stickers Y bueno me olvidé de decirles eso nada más Y también les quería decir que los country balls Se van a quedar O sea no es que los voy a abandonar Pero si voy a usar los de country balls stickers Y bueno les quería decir nada más eso Y bueno espero que disfruten mi nuevo Que cambie el contenido de mi canal Espero que disfruten este nuevo Y bueno que la pasen lindo O sea un lindo día normal Y bueno nos vemos hasta la próxima Yo los quiero Adiós